En apacibles rincones de Camposantos e Iglesias de Mérida duermen el sueño eterno personajes ilustres, hombres y mujeres que escribieron a su paso por la vida brillantes páginas de nuestra historia. En el antiguo cementerio general es posible visitar las últimas moradas del poeta, abogado, novelista, dramaturgo y periodista Delio Moreno Cantón, del general Francisco Cantón Rosado, gobernador famoso por mandar construir el Palacio Cantón, de Elvia Carrillo Puerto y Consuelo Zavala Carrillo, gestoras del movimiento feminista en el país, y del padre Carlos Rosado Contreras, cuya causa de beatificación y posible santificación está abierta en el Vaticano. En el Panteón Florido, el otro viejo Camposanto ubicado en los límites del centro con el sur de la ciudad, reposan, entre otros personajes conocidos, Víctor Correa Rachó y Víctor Cervera Pacheco, figuras ambas fundamentales en la política local del siglo XX, el periodista Carlos R. Menéndez González, el recordado activista social Efraín Calderón Laracharras, la bailarina Cintia Suerrical de Zurita, cruelmente asesinada, entre muchos otros.